Bienvenidos a mi canal de Let's Get It! Este canal es todo sobre técnicas sobre fotografía, técnicas sobre videografía, podcast, model, y que es lo que voy a poner para los modelos, posing, y learning tips. Espero que te guste este canal. Estoy levantándome de dormir. Entonces como aquí donde estamos hace un poquito de calor, pero claro, acá adentro. Vamos a salir ahorita, y lo que yo me pienso poner es una de dos. ¿Qué dicen ustedes? Este, este chicos, con este. Ustedes me van a elegir, y yo voy a estar leyendo los comentarios. Entonces, ustedes me van a decir cuál de los dos me queda mejor. Si el que les enseñé, o este. Este, que es así, que es así puestecito, que se va sin nada bajito, con este. Ustedes me van a decir, este es transparente. ¿Cuál de los dos me va a quedar mejor? Yo voy a estar leyendo los comentarios, porque este video lo voy a estar subiendo ahorita. Entonces, yo voy a estar leyendo los comentarios, de cuál de los dos me queda mejor. Entonces, ya se las voy a volver a enseñar. Por aquí llegó mi compañera de cuarto, ya se las voy a estar enseñando. Fabiana, la china, por ahí está. Ya. Vino por aquí, porque nosotros estamos volviendo las dos juntitas, porque hace demasiado frío. Por acá, como para vamos a ir separadas. Entonces, estamos volviendo las dos juntas. Bueno chicos, entonces, yo ahorita lo que voy a hacer, es estarme probando, estos. Este. Ustedes van a decir cómo me queda. esta. Yo preferible prefiero así, chicos. ¿Qué dicen ustedes? Creo que mejor es así. Entonces, ustedes me van a decir cuál de los dos me queda mejor. Si es el que yo le estoy diciendo, o el blanco, que también se ve bonito. Ustedes me van a decir, creo que esto si no han visto, que lo he puesto algunas veces. Ustedes me van a decir cuál de los dos me queda mejor. Entonces, yo me lo voy a estar probando ahorita. A ver. Este va con este. Entonces, ustedes me van a decir cuál de los dos me queda mejor, chicos. Enseñando, chicos. Entonces, espero que todos estén súper que bien. Se me cuidan un montón. Ya les voy a dejar el videíto por ahí. Y ustedes me van a decir ahí si yo me lo pruebo. Y les digo cómo me quedo. Entonces, besitos.